En el marco de una denuncia muy importante que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer de la incursión de una aeronave potente en territorio venezolano con capacidad de captar imágenes en vivo y con una trayectoria de espionaje sobre la República Bolivariana de Venezuela. De todo este tratamiento noticioso, tan solo 25 notas hablan del esfuerzo que hace la revolución bolivariana con el tema de la agenda económica para garantizar la distribución de medicamentos y alimentos a nuestro pueblo, producto de un sabotaje que muy bien hemos tratado de explicar con la guerra económica. Tan solo de esas 25 notas, 5 notas tocan el tema de la agenda bolivariana de manera noticiosa. Con estos datos queremos un poco reafirmar la guerra mediática que constantemente se cierne sobre nuestro país. Y en este sentido, hacemos un llamado una vez más, exhortamos a los comunicadores a que informen, que ejercen libremente el ejercicio del periodismo, que vengan aquí, que hablen con la comunidad organizada, que traten de manera justa, equitativa, el hecho noticioso como compromiso que hemos hecho a la hora de escoger esta digna profesión. Que se trata de defender la soberanía y la patria en medio de un ataque como el que estamos sufriendo. No es tan solo hablar del presidente Nicolás Maduro Moros de la constitución bolivariana, se trata de defender la independencia de esta patria, la independencia que nos dejara Bolívar y que Chávez luchó en vida y que sigue defendiendo.